como están ustedes amigos de este canal el salvador en el campo y pues miren aquí vamos a saludarles del rancho jerusalén el propietario don manuel reyes quedó ubicado en nueva esparta departamento de la unión pero no se sientan limitados por eso a llamar desde cualquier rincón del país o hasta de otro país y si fuera posible como por ejemplo honduras y en este vídeo aparte de mostrarles lo que don manuel tiene y ofrece para todos ustedes ahí pueden ver incluso el número de él enfrente enfrente tal como él nos pidió que lo pusiéramos también aquí vamos a compartirles unos consejos que él da para todos ustedes que quieren siempre tips para saber y quieren emprender en esto de la ganadería muy amablemente aquí don manuel va a compartir algo de su experiencia y si es que lo vamos a dejar allá don manuel para que nos diga verdad vamos para que baje del caballo adelante don manuel buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes Dios me bendiga los saludamos aquí el rancho jerusalén que nos parta la unión estamos aquí nuevamente para saludarles en el amor del señor como dije y pues gracias a ustedes tenemos un día bien bendecidos tenemos pastos aquí usamos bastante el pasto mulato y pues nos da muy buenos resultados en cuanto a leche y también tenemos muy buenos pastos de corte el cual estamos tratando de de reproducirlo lo más que podemos para allá el próximo verano se acaba la venta pues todavía no lo hemos probado en leche pero sí da muy buenos resultados en leche según me dicen mis amigos que lo trajeron de Brasil y pues nuevamente un saludo a la iglesia de Estel a mis amigos en Texas a mi amigo Walter Cabrera en Texas un placer saludarles a nuestra iglesia de en las partes también a la iglesia de Nueva York que siempre me ha acogido como dije como miembro y pues a mi familia y se les saluda muy fraternalmente pues aquí en el amor de Jesús pues nuevamente decirles que esto no es una tarea imposible el ganadero a veces invierte y pues no me ha resultado a corto plazo simple y llanamente tienes que tener paciencia y a veces hasta agarrar un préstamo para poder a corto plazo generalito yo entiendo eso a toda persona que yo he conocido pues siempre me he contado y he habido experiencias propias que a veces a veces te arrastra un dinero y luego uno devolverlo no sé pues tal vez con intereses pero así siempre la ganadería le va a devolver a uno siempre y cuando uno sea disciplinado dije en la entrevista que debe de ser el ganadero tener tres cualidades primero la fin de yoga es muy importante pero sí ser disciplinado en tres áreas buena genética buenos pastos y un buen manejo con esas tres cosas estamos hechos porque en cuanto a lo demás puede tener muy buen establo pero no tiene comida también del ganado eso va a ser imposible porque si no no tiene buen pasto ni tiene como manejarlo en la época seca mejor no tener ganado lo más recomendable es tener el pasto primero y luego el ganado porque si no usted no tiene herramienta para el ganado el ganado no vive de un buen establo no vive de un buen potrero con lujos no, vive de la comida él no pregunta si está el establo bien arreglado si tiene buenas instalaciones no, él no quiere comida el ganado es lo único que nos pide y muy agradecido pues a diario tenemos el ganado lechero tenemos ingresos diarios si uno quiere vender algo ahí está lo mismo la familia necesita algo al día los niños uno puede tener acceso a un dinero diariamente cuando cuando es en ceba o otro tipo de o esperar a vender ya es un poquito más difícil hay que engorde el ganado pero no la leche es trabajoso pero sí a la misma vez es recompensa después nuevamente instarles a las generaciones que no es difícil y también nosotros podemos darnos una vida de civilización no es que vamos a estar acá podemos vestirnos bien podemos asistir a buenas reuniones de una forma bien presentable no tenemos que andar sucio siempre no un saludo encantado siempre bendiciones a todos y Dios les bendiga nuevamente el agradecimiento a don Manuel por ahí esos tips que comparte porque como yo les he dicho en otras ocasiones y les agradezco que piensen que yo soy experto en estas cosas pero realmente no lo soy a mí diganme experto en que manejar quizá la laptop pero no en ganadería aquí tienen que hablar los que saben y en este caso agradecemos que don Manuel haya permitido expresarse aquí verdad en este canal El Salvador en el campo y bien como les digo ahí tienen el número de don Manuel ahí que enfrentito así es como él lo desea para que todos ustedes de ahí lo copien por si se confunden miren cuando no sé si deba decir esto pero el más uno al inicio algunos me han preguntado no son muchos pero algunos me dicen mire y ese más uno donde está el signo más en el teléfono bueno en algunos cuando uno mantiene apretadito el cero aparece el más verdad si no pues el más puede sustituirlo por 001 y así pero esa es la idea y aunque usted ve el número que es de otro país de Estados Unidos pero don Manuel está aquí en El Salvador entonces lo va a contestar sobre todo si es WhatsApp verdad porque el WhatsApp no importa donde esté como se maneja con internet y es una aplicación digamos aparte del teléfono solamente vinculado al número hay que usted llama ese número por el WhatsApp y no hay problema y aún si fuera el caso que don Manuel viajara a los Estados Unidos pues siempre tiene gente que puede atender verdad aunque él siempre personalmente lo hace así es que ahí está verdad para que no se me vayan a chico parar y gana ese número porque hay quienes así me han dicho y lo por eso lo expreso y lo aclaro ahorita que hay chance de hacerlo don Manuel trabaja con línea gear él trabaja con esa línea como él mismo lo dice línea genética está tratando de aplicar las nuevas tecnologías como le llamamos ir a la tratar de ir a la vanguardia y es algo que si está costando un poquito aquí en El Salvador porque estamos bastante acostumbrados a hacer las cosas como lo hicimos una vez y a veces que esa es la única manera de hacerlo o incluso más allá decimos es la manera correcta pero no hay otras maneras de hacerlo y hay que irse modernizando aprovechar la tecnología y todo todo lo demás que esté al alcance para poder lograr esta buena emprender a poder emprender con esto de la ganadería así es que esperamos que puedan llamarle a don Manuel para que vea que que no se equivocó verdad ahí al anunciarse aquí con nosotros El Salvador en el campo llámenle ahí está su número díganle que lo vieron aquí en El Salvador en el campo y ahí pues vamos a estar siempre pendientes de otros vídeos que vamos a hacer en el futuro un saludo y